¿Qué es el futuro del agro? El director agrario, el ingeniero agrícola, Juan Juncor. Retornamos en un momento. La Cueva de Domínguez también estará en Arena Radio Digital. Conversaremos con especialistas sobre temas relacionados con las tendencias gastronómicas del momento y recomendaciones en viajes y destinos. Temas que a ti te interesan y que verás a través de Arena Radio Digital por la Cueva de Domínguez. Buenas noches nuevamente. Quiero dar la bienvenida al ingeniero agrícola, Juan Juncor, con quien vamos a tratar el tema del futuro del agro. Dejo el uso de la palabra para que él pueda dirigirse y saludar a nuestra teleaudiencia. Muy buenas noches. Gracias por la invitación, Aneta. Gracias a ARD Media Comunicaciones. Y efectivamente, esta noche vamos a tratar un tema de vital importancia, el sector agrario. Yo quisiera comenzar por algo que todo el mundo se pregunta. El tema de las reformas, ¿no? Se dice que esta es una segunda reforma agraria, pero han habido antecedentes que comienzan desde el año 56, uf, hace años. Luego hubo el 63, el 64 y el 69, que fue la famosa supuesta primera reforma agraria, porque fue la que tuvo mayor impacto. ¿Qué nos podrías tú comentar, antes de entrar a lo que nos ocupa el día de hoy, que es la segunda reforma agraria, como te digo, para mí quizás sea la cuarta o hasta la quinta, quizás, ¿no? Explícanos de qué forma podríamos entender mejor todo ese proceso histórico. Correcto. Es un proceso histórico y que efectivamente, de acuerdo a la normativa en nuestro país, la primera reforma agraria viene dada por Juan Velasco Alvarado, el año 1969. Y ahí hay un eslogan, ¿no? Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Y efectivamente, con esa reforma agraria, más de cincuenta y tantos años, han surgido una serie de mitos al respecto. Y esta segunda reforma agraria, anunciada por el actual presidente, el profesor Pedro Castillo Terrones, lo entendemos, desde el punto de vista agrícola, muy diferente. En la primera, hubieron expropiaciones. No nos olvidemos, un tema conocido, las cooperativas azucareras, Pucalapo, Malca, Cayalti, que eran de los patrones. En este caso, con la segunda reforma agraria, que se publica en un día histórico, un 3 de octubre del año 2021, en la ciudad del Cusco. Pero, efectivamente, esta reforma agraria habla de nueve ejes, sublineamientos y una línea de acción al respecto. Reitero, es un tema muy importante que si ponemos en el sector agrario a funcionar esta segunda reforma agraria, creo que vamos a tener éxito en nuestro sector. La diferencia que podríamos ver, para mí, dentro del punto de vista general, digamos, si uno tuviera que decir de qué diferencia hay entre una y otra, creo que la otra estaba vinculada mucho a la tenencia de la tierra en sí. Ahora está dirigida un poco al desarrollo de esa tierra, pero a nivel de la familia, porque está enfocada en lo que es la agricultura familiar. Y generó unas expectativas tremendas. Pero hace poco, por ejemplo, yo escuché en el Congreso a una congresista que era la presidenta de la Comisión Agraria que decía, no existe reforma, todo esto es porque ni siquiera se ha presentado nada para poder tratar el tema de una ley de reforma agraria. Sin embargo, sí existe un proyecto de ley, el 658, presentado en noviembre del 2021, pero que no entiendo por qué no está en la Comisión Agraria, está en la Comisión de Economía y en la Comisión de Descentralización. Pero efectivamente la congresista ahí tenía razón de que no ha llegado a su comisión. No es que no haya una propuesta del desarrollo de una reforma, que si bien es cierto, comenzó con sus lineamientos, y una de las cosas que yo veo que falla, para mí enormemente, es que dentro de los lineamientos no tiene la promoción. Creo que ahí es un error. Promover la agricultura familiar no está dentro de los lineamientos de una reforma que a su vez el pilar fundamental viene a ser justamente la agricultura familiar. En ese aspecto, ¿qué nos podrías comentar ahí? A ver, efectivamente, con la primera reforma agraria, el campesino no estuvo preparado para tomar las riendas. No estuvo preparado. En este caso, la segunda reforma agraria, reitero, voy a mencionar en esta primera parte dos grandes ejes. El primer eje es la seguridad alimentaria. Y como muy bien lo manifiestas, esta seguridad alimentaria está basada en el pilar de la agricultura familiar. Y la agricultura familiar, según la FAO, que es la Organización de la Agricultura y la Alimentación, le da tres grandes clasificaciones. Agricultura familiar, agricultura familiar intermedia y la sostenida. En las tres regiones de nuestro país, costa, sierra y selva, en la costa, el 97% de los agricultores tienen una agricultura familiar. En sierra, es el 97% de la agricultura familiar. En cambio, en selva, también estamos en el rango de 93%. ¿Y cuál es la importancia de esta agricultura familiar? Hablan de un segundo eje de la asociatividad y el cooperativismo. Tengo la suerte de conocerme todo mi Perú. Te pongo dos casos. A ver. Te pongo dos casos. Si yo me voy a Quispicanches, en Urcos. Siguani. Es una provincia, Siguani, correcto. Cusco tiene 13 provincias. Hablo de la provincia de Urcos. Ya. En Quispicanches. Entonces, en la parte alta, un poblado, Ocungate, 15 mil. Allí vemos nosotros, y si yo me voy a Puno, Macusani, Carabaya, ¿no? Entonces, y si me voy a Ayacucho, a Chontaca, Manayasa, Chiara, te he puesto tres ejemplos de sitios diferentes en nuestro Perú. ¿Y cómo se maneja ahí la agricultura familiar? A veces con topos. O sea, es imposible que un agricultor que tenga un topo, o sea, menos de una hectárea, pueda salir adelante. ¿Y quiénes trabajan en la agricultura familiar? Es el núcleo familiar, es el núcleo, el esposo, la esposa, los hijos, y en fin, ¿no? Todos ellos. Por eso la importancia, y el actual ministro, Andrés Alencastre, ha manifestado ante esta problemática de los fertilizantes, que se va a entregar a aquellos que tienen menos de cinco hectáreas, pero que sus cultivos estén basados en lo nitrogenado. O sea, la uria, porque hay agricultores que no, sus cultivos, para su plan de cultivo no tienen uria, ¿no? Entonces, allí está la razón. Pero la agricultura familiar, yo quisiera que cuando termine esto, al menos pasemos a una agricultura familiar consolidada. Y lo dices muy bien tú cuando manifiestas que esto de acá no está bien encaminado. Efectivamente, salió la ley en el Perú. Una vez que salga la ley, tiene que salir su reglamento en este caso, porque si no, no se pone en marcha. Te pongo un ejemplo, el año 2009 salió la ley de recursos hídricos, su reglamento salió un año después. O sea, sin el reglamento no podíamos estar trabajando, no podíamos hablar de los consejos de recursos hídricos de Cuenca, no podíamos, ¿ok? Entonces, en este caso, están los nueve ejes estructurados. En el Perú, si no hay presupuesto, no se encamina. Pero esta reforma agraria, a mí me agrada, y yo modestamente, como ingeniero agrícola, quiero aportar para que se concretice de la mejor manera, porque es una situación, la ley y los lineamientos lo hablan, un grupo multisectorial. No solo el sector de agricultura va a trabajar en esto. No, atraviesan varios sectores. Es una situación transversal. El Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de Energía y Minas. Pero inclusive es el Ministerio de Energía y Minas con el tema de las plantas multiusos. O sea, yo ignoraba, por ejemplo, ya lo supe como asesora del sindicato, que fue en su momento, de conocer toda la gestión para efectos de poder ver en qué proceso se podía fortalecer el hecho de que todas las plantas que salen, o sea, todos los tubérculos, los productos que nosotros exportamos, se irradian en la planta multiusos, y lo mismo los que ingresan. Y eso hace que proteja nuestra soberanía alimentaria, ¿no? Una de las cosas que me explicaron, por ejemplo, la maca, ¿no? Se irradia todo para que no crezca en otro lugar. Sin embargo, en un tiempo determinado no hubo mantenimiento del reactor. Y lo que se estaba, debería haberse irradiado a un porcentaje muy alto, se irradiaba en su quinta parte, al 20%, digamos, ¿no? Y por lo tanto ya se siembra, pues, más que en otros países, como creo que en el Japón. Sí. ¿No? Y creo que ahí ese es un tema también que es multisectorial. O sea, no es que solamente lo veamos en agricultura. Y me llamó mucho la atención porque dije, no me imaginaba que eso sucedía ahí. Y se necesitan una serie de plantas en todo sitio, en todo caso, para poder preservar. Porque no solamente todo sale por el puerto del Callao. Salen Chimbote, salen otros puertos del, como se llama, del litoral peruano. ¿No? Sin embargo, solamente son dos o tres de esas plantas que existen acá. ¿No? Y es más, estaban funcionando a través del sector privado, pero el personal era parte del personal del Instituto Peruano de Energía Nuclear. O sea, es increíble todo lo que sucede. Y dentro de Cenami, por ejemplo, están lo que son los observadores climáticos, que tienen que ver mucho con el tema de la siembra y la cosecha, por la cuestión del tiempo. ¿No? Y sin embargo, los observadores climáticos son gente que les pagan la mitad de lo que gana un 276. Pero son responsables del observatorio, de todo el patrimonio. Entonces, que tienen que ver mucho, pues, con las recomendaciones para efecto de las inversiones que se hacen en el agro. ¿No? O un sector que también interviene. Y ni qué decir del tema, pues, comercial, el tema de producción en sí. Es decir, atraviesa, ¿no?, toda la subsistencia del país en la práctica. ¿No? Y es por eso que es, para nosotros, un tema impostergable. Es poder tratar, conversar. Y más aún, ¿no?, porque tenemos propuestas desde los cinco sectores. Entonces, está Senasa, está Cerfor, está la propia sede del Ministerio de Agricultura, está Agro Rural, de alguien me olvido. Y NIA. Y NIA, que es tan importante, investigación agraria. Entonces, sí, la verdad que digo yo, qué pena que no haya quien pueda controlar, o controlar, quizás no sea la palabra, quien pueda articular dentro del sector, ¿no?, el poder saber que los planes en cada sitio están caminando como un reloj. No, eso no existe, cada uno se dispara por su propio medio y por eso es que estamos como estamos, creo yo, ¿no? Entonces, no queremos ser los avionos, que queremos, ah, no, se tiene que hacer esto y lo otro, no. Pero sí creo que podemos ayudar muchísimo porque los trabajadores, quienes trabajan en cada sector, son los expertos, los especialistas, los especializados, los que tienen el know-how. Es decir, tienen acá lo que se debe cambiar, ¿no? No, lamentablemente no escucharon en este gobierno con todas las cosas que les hicimos llegar, con la mejor buena voluntad, ¿no? Pero, este, no queremos dejarlos ahí, pues. Por eso es que es importante, tus conocimientos para nosotros es muy importante que los podamos compartir. Y la reforma que se ha hecho me parece bien intencionada, bien, bien intencionada. Creo que necesita algunos ajustes para echar a andar y es bueno que este proyecto de ley en 658 puede tener a lo mejor mil defectos. Pero que se ponga en debate, que se ponga en debate y discutamos, ¿no? Ahí vayan los que conocen. En ese aspecto, ¿cómo ves tú este proyecto, el camino? ¿Con quiénes se ha conversado? ¿Cómo es que va? Ok, permíteme manifestarte lo siguiente. La segunda reforma agraria, hablé inicialmente de dos grandes ejes. El primero es la seguridad alimentaria. El segundo es la asociatividad y el cooperativismo. Te voy a detallar a grandes rasgos. El tercer eje es infraestructura hidráulica. Cuando el presidente actual hablaba en su campaña de címbrico secha de agua, muchos conocían este término, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y la címbrico secha de agua siempre se ha dado, sobre todo en la parte altoandina, ¿no? Hablar de las zanjas de infiltración, de los microreservorios, etc. Viene un cuarto eje, el CECIGRA agro, que son los estudiantes de los últimos ciclos los que tienen que de una u otra manera brindar esa asistencia técnica y esa capacitación, ¿a dónde? A los campesinos que más lo necesitan. Entonces, este CECIGRA agro tiene que ponerse en marcha, pero para esto hay un presupuesto, porque se hace CECIGRA un año, ¿ok? Viene un eje de compras estatales, por ejemplo. Vemos a la pobre gente, te pongo un caso de Chota en Cajamarca, de Cutero, ¿ok? Los pobres agricultores, sus sacos de papa, nosotros, nuestro país tiene más de 2.300 variedades de papa, ¿no? Y no es posible que los intermediarios vayan y compren un saco de papa de 50 kilos a 7 soles, a 5 soles, a los pobres agricultores, ¿no? Entonces, hay un eje llamado compras estatales. Y vemos nosotros como a través del Ministerio de Inclusión Social, las ollas comunes, los comedores populares que tienen sus leyes, todos. Entonces, directamente el campesino, el agricultor, les va a vender directamente a ellos, ¿no? O sea, no hay intermediarios. Desde ese punto de vista, se tiene que ir avanzando. Otro tema importantísimo, un eje, es todo lo concerniente al crédito agropecuario. Tenemos un banca, una banca de fomento, el agrobanco. En época de pandemia, increíble, ¿no? Se dio los famosos FAE. Hubo el FAE Turismo, hubo el FAE Agrario, que se estimó 2.000 millones de soles. De julio a diciembre se tenía que gastar esa cantidad. Se llega a diciembre y no se había gastado ni 50 millones. Del FAE Agro. Para que veas, ¿no? Lo increíble. Otro de los temas que tiene, o como eje, la segunda reforma agraria, es el repoblamiento ganadero. Tan importante la ganadería también en nuestro país, está incluido el repoblamiento. La industrialización del agro. Es un tema de vital importancia. La industrialización del agro. O sea, esos nueve ejes, si nosotros los ponemos en marcha, tengamos la plena seguridad que le podemos dar una agricultura sana, saludable a todos nuestros hermanos campesinos. Y mira que la alimentación diaria que tú, yo, llega a nuestra mesa, ¿de dónde proviene esa alimentación? De los campesinos, de esa agricultura familiar, que como digo, tiene el 97% de esa agricultura familiar. Entonces, yo creo que si este gran gabinete multisectorial, como lo manifestaste, porque el sector agrícola tiene, el Minagri, tiene varias ODP. El Minagri es un, discúlpame la expresión, es un monstruo del sector agrario. Tiene 10 proyectos especiales, Puyangotumbe, Jequetepequezaña, Jaén-Baguasa-Ignacio, por ponerte unos. Tiene 10. Tiene 3 grandes programas. El PCI, el programa subsectorial de irrigaciones, agrorural, sí, reserva exportadora. Entonces, tiene 10 unidades ejecutoras. ¿Dónde está la ANA, INEA, SENASA? Para que veas, si articulamos todo ello, hay muchos, ya que manifestaste la 276, la heterogeneidad de nuestro país es terrible. Son del sector agrario, pero te pongo un caso. INEA y SENASA, trabajadores con la 728. 728. En cambio, si nos vamos a parte de agrorugar, a algunos de ANA, en otras dependencias, 276. Te imaginas, para que veas ese tipo de acciones, pero están dentro del minagre. No hay una homogeneidad en ese sentido. Y hay muchos agricultores, pues, que, o trabajadores de estas leyes, el de la 276, sobre todo, que es el más perjudicado. Es el más perjudicado. Entonces, si nosotros, en agrorural, te pongo un caso de ahorita, lo que se está hablando de los fertilizantes, por ejemplo, ¿no? Los fertilizantes. Agrorural tiene una área de, una dirección de infraestructura de riego. El PCI tiene infraestructura de riego. La ANA, la Autoridad Nacional del Agua, tiene 14 AAA. ¿Qué son las AAA? Administradoras de Agua. Tiene 14. Y tiene 72 alas. O sea, autoridades locales de agua. Para que vean, ¿no? Entonces, si uno mira y dice, pero si están los consejos de recursos hídricos con la ANA, están las alas, está el PCI, está la infraestructura de riego de agrorural. Si hacen la misma función, ¿por qué no las unimos o algo por el estilo? Entonces, pero para hacer ello, es un poquito, conociendo el aparato estatal en nuestro país, es un poquito difícil que se logre eso, ¿no? Acuérdate anteriormente, tú que has trabajado y conoces el sector agrario también, lo que era PRONAMAS, ¿no? El Programa Nacional Manejo de Conservación de Cuencas. Yo estoy en otro sector, pero conozco el sector agrario porque es la asesora de los sindicatos. PRONAMAS, por ejemplo, ¿no? Antes estaba PROABONOS y MAQUINARIA. Se fusionaron y dieron nacimiento a lo que hoy es agrodural. Entonces, el sector agrario, bien articulado, reitero, para mí, la segunda reforma agraria con sus nueve ejes, va a dar pie a que tengamos una agricultura adecuada, próspera y, sobre todo, el del campo, para lograr el cierre de brechas, para lograr el cierre de brechas. Reitero, eso es compras estatales, la asociatividad, el cooperativismo y la infraestructura eriego. Es increíble, con esto termino esta parte. ¿Dónde están los grandes reservorios en nuestro país? Están en la Costa Norte. Están en la Costa Norte. Poechos, Gallito Ciego, Jequetepeque Saña, ¿no? Los grandes proyectos. Los grandes proyectos. Seguimos por el norte, Tinajones. Entonces, y en época de venida, o sea, cuando llueve, de noviembre hasta abril, ándate a Puno, ándate a Cusco, y ve si hay algún reservorio de la magnitud como los que hay en la costa. No hay. No hay. Entonces, esta címbrica cosecha de agua tiene que darse, sobre todo en esta parte, en la parte altoandina, que es donde más se necesita. Y esta címbrica cosecha de agua es importante para que en época de estiaje, hacer la distribución adecuada para que se llegue. Bueno, yo creo que es muy importante que el tema de la cosecha de agua, a pesar que efectivamente el error era de todos y no era del presidente en ese momento, puso el tema en debate y se ha conocido que existe. Entonces, eso es importante porque es fundamental ahorita la cosecha de agua en los temas de cuando hay sequía y todas esas cosas. Creo que ahí es un factor importante de sobrevivencia del agro. Sin embargo, tocaste el tema laboral. Y en el tema laboral, sí, efectivamente, hay diferencias abismales, inclusive entre un régimen y otro régimen. Y que genera contradicciones muy fuertes hasta en los propios trabajadores, porque efectivamente uno tiene uno derecho, los otros no tienen esos derechos. Y sobre derechos y hechos vamos a hablar en un próximo programa, porque sí queremos analizar los resultados de esta negociación centralizada, que va a tener un fin quizás de algún resultado para el sector de 2 y T6, que no es el resultado justo, porque siempre se escudan en el presupuesto y con ello se justifica que a 200.000 trabajadores que son de la 2 y T6 sean los responsables, que si tú le pagas lo que corresponde, sean los responsables de que se caiga el presupuesto de la República. Y ese cuento lamentablemente se lo han creído. Hemos peleado muchísimo a nivel de los dirigentes estatales para decirles, eso no es cierto, eso no es así. Pero como te digo, eso lo vamos a tratar en otro programa, en Derechos y Hechos. Pero ahora sí me gustaría muchísimo que nuestra audiencia pueda también conocer qué es lo inmediato que tú considerarías habría que hacer o tendría que hacer el Miragri ahorita para poder echar a andar el tema de su propuesta de segunda reforma. Bueno, mal llamada segunda reforma, de mi parte. Pero, ¿qué es lo que nos interesa? Porque tampoco creo yo que es justo que la presidenta de la Comisión Agraria salga a 10 meses de gobierno a decir, no hay ninguna reforma, como si las reformas se hicieran en 10 meses. Por Dios, yo creo que ahí sí hay error de concepto o de visión, creo yo, con respecto a las ideas que se puedan tener, ¿no es cierto?, de proyectos de esa envergadura, ¿no?, y que no es nada sencillo. Lo has dicho muy bien, ¿no? No se tiene esa visión y algo. Lo inmediato, lo inmediato de esta segunda reforma agraria está, en primer lugar, la campaña que empieza en agosto, la campaña agrícola 22-23, hay que salvarla. Y la tenemos que salvar de una u otra manera, porque a este gobierno, aparte de la pandemia, recibe una pandemia, la guerra internacional de Rusia. Pandemia y paliza también, ¿no? Y paliza de Ucrania con Rusia, de una u otra manera. También ha golpeado. Totalmente, totalmente. Esperemos, el ministro ha manifestado que a más tardar el 29 de este mes, el comité para dar la buena pro para la compra de fertilizantes, porque han habido en agro rural dos acciones que se cayeron, ¿no?, que se cayeron por cuestiones de corrupción, desconfianza, etc. Ahora, el ministro Alan Castro manifiesta que al 4 a 5 de agosto deben estar llegando los fertilizantes, hasta el momento hay 280 mil agricultores empadronados. A julio se piensa llegar a 500 mil. Y de ahí vamos a hacer una selección de quienes necesariamente tienen menos de 5 hectáreas y quienes, en sus campos de cultivo, manejan la uria, para que se les entregue. Y en esta oportunidad va, el acceso va a ser más rápido, a través de sacos ya la uria, entonces las zonales de agro rural son las que van a hacer esta distribución. Hay una situación que se está dando en tres puertos, ¿no?, en el puerto de Salaberry, en el puerto de Callao y en el puerto de Matarani. Se piensa ver maneras de darlas también en el puerto de Paita, para que la distribución llegue lo más pronto, para salvar la campaña agrícola. Reitero, salvar la campaña agrícola. Y otro punto a tener importante para la agricultura familiar es la situación del crédito. Pero Agrobanco siempre, siempre daba el crédito desfasado, ¿no? Cuando ya de una u otra manera era imposible que el agricultor, si a ti te prestaban 10 mil soles para tu campaña de arroz, el arroz pues lo tenemos que estar sembrando en noviembre, diciembre. Caso contrario, si vas a sembrar arroz a partir de mayo, ni hablar, es a pérdida. O sea, todo ese tipo de acciones se tienen que manejar de la mejor manera. Yo le tengo una plena seguridad que esto debe manejarse, pero si se hace de una manera articulada, transversal, con cinco grandes ministerios. Caso contrario, el minagre solito o aislado va a ser un poquito imposible que se cumpla a perfección esta segunda reforma agraria. Hay que salvar la campaña. Lo inmediato para mí es salvar. La campaña que está terminando 2021-2022 no ha sido en comparación a la antepasada mala, mala, mala. No, tenemos esa situación de... Yo pienso que no hay que alarmar que vamos a tener un desabastecimiento de productos de primera necesidad. No, positivo 100%. Eso es lo que tenemos que hacer. Aparte de eso, hay un tema que lo podemos tocar en otra oportunidad. Hay lo que se dio la franja de precios, por ejemplo, ¿no? Y la franja de precios para el maíz amarillo duro, para el arroz, para los lácteos. Y entonces allí nosotros debemos de una u otra manera trabajar esa franja de precios. Porque hay agricultores en otros países que el gobierno subsidia, ¿no? En cambio nosotros, los agricultores de acá del Perú, estamos en desventaja. Y el ministro ha anunciado también que la entrega de los fertilizantes va a ser a precio social. O sea, subsidiado, ¿no? Se va a ser subsidiado porque sabemos la caída de economía que tiene... Bueno, el mundo que nos dejó la pandemia también. Totalmente de acuerdo. O sea, aquí nos destrozó y estamos volviendo a levantarnos, ¿no? Y económicamente estamos ahí a un hilito. Pero la inflación que genera el alza del costo de la gasolina es tremenda, ¿no? Y nos afecta a todos, todos los sectores. Aquí no es solamente aquel que tiene carros, sino es todo el circuito realmente de vida, ¿no? Y creo que ahí también tenemos un tema bastante para ampliar. El aro da mucho más. Creo que como conclusión fundamental es lo que tú dices, salvar, como se dice, ¿no? La campaña que viene, la siembra, la cosecha que se viene en futuras. Y también es el hecho de poder ver cómo sacamos la ley de reforma agraria. Porque solamente ataques, ataques, y uno no puede agarrar y solamente agarrar y resguardarse para que no le caiga el golpe. También tiene que salir, levantarse, actuar, ¿no? Y poner, como se llama realmente, los puntos donde tiene que poner para poder, ¿no? Echar a andar este proceso tan importante para la vía nacional. Así es que yo te agradezco infinitamente. Tenemos para rato, vamos a tocar otros temas. Además, más adelante, porque sí nos interesa el tema de ver SENASA, de ver la investigación agraria, ¿no? ¿Cuáles son los bancos estos que tanto peleaban los sindicatos para conservarlos? Hay muchísimas cosas realmente dentro del sector agraria que nos interesa a todos los peruanos y todas las peruanas. Así que muy agradecida, ¿no? Nosotros también, a toda nuestra teleaudiencia, nos hemos ido de largo, ni siquiera hemos parado ni un minuto porque el tema ha sido bastante interesante. Les agradezco muchísimo a todos por su paciencia y un abrazo para todas y todos. Gracias. Gracias.